Han llamado que algo muy raro acabo de... ¡Eh! ¡Ya empezó! ¡Me falta un cristal! ¡Chopsito! ¡Ven, hermano! ¡Vámonos, coleguita! Tenemos que salir un más rápido aquí Algo está sucediendo en GTA V ¡Ay, no puede ser! ¡Chop! ¡Vámonos! Oigan, tengo la casa 3671 ¡Perfecto! ¡Chopsito, estamos arriba! ¡Cerramos la puerta y... ¡Vámonos! Toda la gente está huyendo Vean esto, los carros van A las locaciones Que nos han solicitado, así que Vámonos, tenemos que irnos de aquí, estamos perfectamente sanos ¡Chop viene conmigo! ¡Tranquilo, Chop! Estaremos bien, yo te cuido ¡Cuidado! Ok, no puede ser La ciudad está completamente vacía No hay nadie Está solo Todo El mapa de GTA V ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llegar sumamente rápido Al lugar de resguardo Protegerme No se escucha nada En la ciudad Tengo que llegar lo más rápido posible No veo ningún zombie Eso está un poco extraño Pero bueno Vámonos hasta la parte del refugio Nos resguardamos bien Y le hemos liberado Damas y caballeros Estamos llegando Estamos llegando Al primer refugio En el cual fuimos solicitados Desde hace días Pero el mensaje Apenas lo recibí Y me estoy dando cuenta Que eso está Completamente abandonado Está completamente solo Vamos a seguir avanzando Tranquilamente Con mucho cuidado También Porque podría ocurrir Cualquier cosa Por aquí creo que ya no hay más paso Creo que No No Ya no hay más Vean esto Solamente hasta esta área Llegado Ok El refugio está justamente Debajo de mí Vamos a ver Si queda alguien por ahí Así que me voy a mover Lentamente por esta parte No Un zombie Un zombie Ok Ok No pasa nada Me voy a seguir moviendo Tranquilamente Lo más probable Es que dentro Del refugio Haya más zombies Vamos a dar la vuelta A la zona Vamos a seguirnos moviendo Estoy por la parte trasera Vean nada más Cómo ha crecido todo esto Vamos a intentar Cruzar por estos escombros A ver si es suficiente Vení Chop Venite hermano Ven Vas a tener que escalar Un poquitín Pero vamos Me acabo de dar cuenta Que ahí está un zombie Pero acá están los militares Entonces Aún hay gente viva Chop debe andar por ahí Ahorita lo voy a chiflar En cuanto entre Ok Ok No quiero hacer mucho miedo Ok Ok Los zombies se mueven De un lugar a otro Por favor Por favor Abre la puerta Estoy sano Ey Hola Por favor A ver Tengo que encontrar Otra manera de entrar Rápido Rápido Se está haciendo de noche Los zombies en la noche Son mucho más peligrosos Entonces tengo que apresurarme Estoy intentando encontrar Una escalera Para poder subir Por ahí Creo que puedo subirme Por este árbol Vamos a intentarlo Vamos a ver Ok Ok Bien 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 Vamos Perfecto Si La tenemos No 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 Hospital por aquí Vamos a ver Buenísimo Doctor Calviño Vamos a ir caminando Wow Que bueno Que alivio Que alguien esté bien Ok Por ahí abajo Están los militares Están cuidando Hay gente Está resguardada La noche viene La noche se aproxima Algunos zombies por ahí Militares cuidando Buenísimo Yo creo que me voy a resguardar un poco Voy a buscar donde me puedo quedar a dormir Porque ya es hora Ya es hora Aquí están los momadísimos Vean esto Nunca puede faltar Hasta en medio de un apocalipsis zombie Los comedores Creo que están restringidos Por este momento Porque pues la comida Tiene que ser cuidada A no más poder Voy a bajarme por aquí Voy a intentar cruzar por esta área Y llegar a algún campamento Algo por el estilo Y pues dormir ¿No? Que es lo importante Bajamos todo esto Perfecto Y creo que me voy a quedar en esta área Vean Aquí te puedes quedar Perfecto Muchas gracias señores Aquí duermo yo Estamos bien Estamos cubiertos A mimir Me acabo de levantar Por un sonido muy extraño ¿Por qué todos están? ¿What? ¿Por qué toda la gente? ¡No! ¡Ayuda! ¡Cerebro! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡No! ¡Soy un zombie! ¡No! ¡Me he venido a contagiar! ¡Del virus mutante! ¡Dos mil! ¡No puede ser! ¡Si soy un zombie! ¡No! Apenas está apareciendo Al parecer Algún infectado Entró al refugio Convirtió a toda La humanidad Bueno no sé si a toda la humanidad Pero creo que A todo aquel que estaba Dentro de este refugio Se ha convertido en zombie Incluyendo Militares Doctores Chop Chop ¿Dónde está Chop? Ok Voy a ir a buscar a Chop No manches Me podría comer a una persona Vamos a intentar ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Sí se puede! ¿What? A ver Voy a seguir caminando ¡Oh! ¡Oh! ¡Vean esto! O sea ¡Frankie River! Digo ¡Frankie Zombie! Zombie Franklin Ok Voy a intentar salir De esta zona Ya que pues Soy un zombie ¿No? Está amaneciendo Vean como se mueve Como si fueras un borracho ¿No? Esto es ser un zombie En GTA V Ven humano fresco Bueno es un zombie Ya ¿No? Acá tenemos otro zombie Fresco Y por último Un zombie militar ¿No? Digo para la dieta No manches Entonces Si todo el mundo ¡Ey! ¿Un ratón zombie? ¿What? Si todo el mundo es zombie En este momento Y sal Miren ahí este Chop También se ha convertido en zombie Creo No, no No se han convertido en zombies La gana a las afueras Algunos sobrevivientes Vamos a averiguarlo Y vamos A comerlos Vamos a ver Si podemos convertirlos en zombies Vamos a ver Vamos a ver Tiene que haber algunos refugios Que no estén infectados Vamos a salir por aquí Chop lo voy a dejar ahí Yo voy a salir Voy a irme de aquí Soy un zombie viviente Soy Frankie El zombie He logrado salir del refugio Todo está muy tranquilo No hay nadie En la ciudad Que eso es de las cosas más extrañas Pero ahí va alguien Oh Ahí va alguien Es un Es un oficial ¿No? Es un oficial zombie No puede ser Creo que toda La ciudad Se ha convertido en zombie No puede ser Sí Miren esto Ahí está Hola Hola ¿Eres un zombie tú también? Hola ¿Qué tal? Sabes Bueno eh Adiós Me ha agarrado la patrulla Siendo zombie Aunque no sé Qué tan buena idea sea No No puedo manejar muy bien Oh ¿Por qué se me va el volante? Para prácticamente todos ¿También son zombies ellos? Sí Miren esto Ok Si manejo un poco lento Puedo controlarlo Si manejo un poco Él no es un zombie Él no es un zombie Voy a intentar comerlo Vamos Cerebro Cerebro Listo lo tengo Perfecto Al parecer nos estamos reuniendo Con el zombie mayor En el cual Eremos Acabar con el mundo No la verdad No sé a dónde vamos Pero seguimos a la manada ¿No? Ya ven que los zombies se juntan Y todos juntos van a un solo lugar Pues bueno Vamos a ver de qué se trata esto Creo que he descubierto El primer refugio Que tiene sobrevivientes Completamente sanos Vamos a ver Qué tan cierto es esto Creo que sí No se han dado cuenta De que estoy llegando De que estoy entrando Siendo zombie ¿Seré inmortal? O podrán acabar conmigo ¿Cuántas? No tienen casi seguridad ¿Por qué? O sea Está sumamente tranquilo esto Nadie se ha dado cuenta de mí Viene mi primera víctima Aquí está Vamos a demostrarles De qué estamos hechos En 3 2 1 Ahora ¿Hola? Oh Se han dado cuenta Se han dado cuenta Se han dado cuenta No puede ser Será mi final Creo que sí Estoy muerto Pero voy a morir ¿Dónde estoy? No Me han capturado Me han capturado Soy un Bueno ya era un zombie ¿No? Pero me capturaron Me encerraron Aquí Vamos a ver Cómo podemos salir Tiene que haber una manera Por favor No No hay salida Oficial Por favor ¿Cómo salimos de aquí? Vengan Hambre Cerebro No Amigos No se convierten en zombies Porque si no ¿Estoy en un zapato? ¿Hola? ¿Hola? He logrado salir No Toda la humanidad Se ha convertido En zombies Ahora No puede ser No puede ser Hemos dominado El mundo Amigos Hasta aquí El video del día de hoy Si les gustó Denle un grandísimo like Compartan con sus amigos Síganme en tus redes sociales Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo Y ahora sí Hasta la vista Adiós Chau